Hola, hola, hola a todos mis amigos del YouTube. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso collar o pechera para nuestros peluditos con patrón totalmente gratis. Así que vamos, manos a la obra. Bueno, el arnés va a ser para esta gorda. Entonces, las medidas que vamos a tomar van a ser vamos a tomarle medida al contorno del bracito y vamos a tomarle medida a la distancia que hay entre bracito y bracito igual que el contorno de pecho o el contorno después de los bracitos. Esas son básicamente las medidas que vamos a necesitar para que el arnés nos quede perfecto. Este es el molde. ¿Cómo está? Está así dobladito. Viene siendo este. Yo me guié para sacar este un poquito más grande con las medidas que les dije anteriormente. Entonces, yo les voy a dejar este y ustedes ahí, según la forma, se van guiando para sacarlo para un perro más grande. Como pueden ver, el mío es un poco más grande porque este es para un pincher y este sería para la poodle que les acabé de mostrar. Entonces, lo que hice fue sacar las medidas. Imprimo este y saco las medidas que me dio la perrita, el ancho de pecho, el contorno de pecho, el contorno de pecho que vendría siendo este, el espacio entre piernita y piernita y el contorno de las patitas. Entonces, acá tiene estas pinzas, dice que pinza en la parte de arriba. Yo no se la voy a cortar todavía, a mí me gusta primero coserla antes de cortarla. ¿Qué material estoy utilizando? Yo estoy utilizando un material como una especie de lona, eso viene en muchísimos materiales, el que ustedes escojan está bien. Y como me salió muy delgada, entonces yo le voy a poner un forro. Existen materiales que no necesita poner dobles porque son como acolchaditos, que también son ideales para esto. Yo lo voy a poner doble, pero yo generalmente no corto el otro molde exactamente de la misma medida, sino que lo que yo hago es que corto un pedacito un poco más grande y ahí sí voy a coser. Voy a pasar la máquina por el derecho de las dos telas, ya que las costuras van a ir tapadas con este sesgo, entonces voy a coser por el lado derecho. Todo, todo, todo igual aquí, para unirla a la tela de abajo, a la tela gris, voy a pasar una costura bien cerquitica del borde por cada uno de los círculos. Ya están pegadas las dos partes, las dos telas. Ahora sí, entonces voy a cortar, en este caso sería el forro. Ahora vamos a quitar los de los huequitos, de la misma manera. Teniéndolo así, vamos a traer el sesgo y lo vamos a colocar por todo, por todo, todo el contorno de la pieza y también vamos a colocar por el contorno de aquí, de lo que es el bracito. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a doblar un poco la puntita. Lo traemos, lo colocamos encima de la punta por donde iniciamos y continuamos cosiendo. ¡Gracias! 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 así es como vamos por el lado derecho y por el lado revés digamos que lo que es el cuerpo de nuestro arnés ya está hecho vamos a necesitar también una riata si es un perro pequeño pues será una riata angosta y si es un perro más grande pues será una riata más ancha vamos a necesitar la chapita esta viene así y vamos a necesitar cuatro medias lunas de estas lo primero que vamos a hacer es utilizar dos tiras de riata vamos a buscar la mitad entre el borde de acá y el huequito ahí vamos a dejar la riata y lo mismo aquí al otro lado la vamos a pegar como deseemos yo diría que le podemos vamos a poner la riata y vamos a hacer solamente unas unas vamos a pegar todas sino que vamos a hacer unas puntadas así al través una por ejemplo acá otra por ejemplo acá en la mitad y otra por acá esto nos debe quedar así un poquito suelta igual que vamos a pegar esta de acá vamos a pegar otra en la parte de abajo porque después lo que vamos a hacer es encontrar esas dos en esta parte y pasarlas por una de estas media luna así y así entonces vamos a pasarlas por la media luna y pues vamos a coser verdad y nos debe quedar de esta manera tanto a este lado como a este lado es una costurita acá otra costurita acá y que esto nos quede acá levantada yo lo estoy haciendo ya para un perro adulto ya la medida es justa si ustedes desean le pueden entonces poner las correderas las ajustaderas pero yo la voy a dejar fija ya tengo la riata pegada le hice un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos y cinco puntos aquí también donde hice el doblez para agarrarlo de la media luna lo pegué con hilo bien un detalle que ustedes se preguntarán qué pasó con las pinzas resulta que a la hora de cortarlo me di cuenta que como la perrita es bastante gordita no necesito hacerle las pinzas entonces vamos a decir que las pinzas van a ser únicas y exclusivamente si son necesarias en caso de que el perro sea muy delgado y le llegue a quedar muy muy ancho de acá a la mía le quedó perfecto vamos a traer otra media luna y la chapa vamos a tomar la media luna y la vamos a pasar vamos a tomar la chapa y la vamos a pasar la media luna debe quedar aquí en la esquina y la chapa debe quedar más o menos a la mitad porque de acá es donde va a tirar la correa vengo y nido más o menos si más o menos esto es lo que deseo corto la reata así es como tengo ahora entonces voy a pasar por la media luna que ya está pegada al collar esto me debe quedar bien acá esta me debe quedar acá en la mitad entonces qué voy a hacer voy a pasar una costura uniendo acá y obviamente voy a pasar una costura que me una las dos puntas con la parte de adelante para que para que la chapa me quede fija y no se me mueva pero antes de hacer todo esto tengo que cortar otro pedazo de riata igualito de largo a este porque exactamente lo mismo va a ir al otro lado vamos a repetir la historia con la riata ya cortada entonces digamos que la voy a pasar primero por acá que esto es lo que necesito pasarla por acá dejo una puntita larga traigo esta otra punta paso primero la media luna la bajo porque me debe quedar así que pueda doblarse ahora sí traigo la chapa esta trae dos huequitos la voy a meter por el de que esté más cerquita la chapa traigo la otra punta entonces aquí uniría los tres las dos puntas y la parte de arriba cuando ya está esa costura vamos a apretar a bajar la chapa y hago otra costura aquí para que la chapa me quede ahí unida exactamente lo mismo hago el otro lado pero con la otra partecita de la chapa por otro lado algo que también vamos a usar es una tira de velcro que es este adhesivo entonces recuerden que este esta pechera va a ir así entonces una tira del velcro va a ir por la parte del revés y la otra va a ir por la parte del derecho para que cuando yo lo cierre él me quede unido listo así una por la parte del revés y la otra por la parte del derecho que si lo uno me quede agarrado así bien ya le coloqué el ganchito y la media luna de acá igual que el velcro entonces si la cerramos ella ahí ya queda asegurada igual acá viene la chapita y de acá va a colgar entonces la correa es así como queda bien acá entonces las medias lunas que quedan en la parte de arriba pues es por donde vamos a colocar la correa así es como queda por la parte del pecho queda bonito queda chévere y seguro bien mis amigos aquí está nuestra peludita disfrutando ya de su collar pechera se puede ver que le queda muy cómodo porque no le aprieta porque no tiene tiras delgadas que le estén incomodando así que si mi video les gustó por favor colocar manito arriba y suscríbanse a mi canal para que les llegue nuevo contenido una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad un abrazo para todos